Tras la suspensión el pasado sábado de los paseos en globo cautivo por motivos ajenos al Ayuntamiento, este sábado 17 de julio la Concejalía de Turismo informa de la celebración de esta actividad. Una vez contactado con aquellos que mostraron interés para la semana pasada, desde la organización indican la existencia de plazas libres para participar de la actividad, por lo que animan a aquellos interesados a ponerse en contacto con la Oficina de Turismo en los teléfonos 926 56 39 31 o 926 56 22 31 o bien en el mail turismo arroba campo de criptana punto es. Recordamos que los paseos en globo cautivo permitirán a los participantes ascender verticalmente unos 20 metros de altura en un artefacto que permanecerá amarrado por cuerdas y cabos al suelo, lo que garantiza la seguridad a los mismos. Desde la altura se ofrecerá una panorámica diferente de la población. Es una modalidad muy utilizada para fines recreativos y muy útil para cuando un gran número de personas quieren probar la experiencia de volar durante dos o tres minutos a bordo de una nave de estas características. La actividad estará abierta a personas mayores de seis años quienes deberán adquirir una entrada al precio de tres euros. Las plazas, como hemos dicho, serán limitadas. El globo se situará en el antiguo parque intrasero de la Sierra de Los Molinos. Recuerden que la cita será este sábado 17 de julio a partir de las nueve de la tarde.